¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Qué placer saludarlos en este día lunes, lunes 29 de abril, en el Día del Animal. Mirá vos, en el Día del Animal, 29 de abril. ¿Quién no tiene una mascotita? Un saludo a todas las mascotitas, a los gatitos, perritos, pajaritos. En el Día del Animal estamos aquí. A veces digo esto porque cuántos animales están relacionados con los distintos deportes, ¿no? Tantas mascotas que vemos en el deporte local, provincial y nacional, ¿no? Bueno, hoy estamos para compartir una nueva emisión de Somos Deporte con invitados. Con invitados, ya está por allí, ya veo detrás de cámara a la gente del Fuxal AFA, la gente del Deportivo Gualeguaychú, que han logrado brillantemente, ¿no? Bueno, 6 puntos le sacaron, acá me manda la producción, 6 puntos le sacaron a la vencedora en esta copa que ha terminado. Esto fue el sábado, el sábado por la tarde-noche, que se jugó en el CEF, en el Centro de Educación Física número 6. Y bueno, el saludo para la gente del Deportivo Gualeguaychú, que van a estar acá. Acá está Héctor Martínez, están otras chicas, la fotógrafa oficial, hincha. No vino la arquera, ¿eh? La extrañamos a la arquera Amalena Martínez, que fue elegida vaya menos vencida. Y se llevaron otro premio, la goleadora, si mal no recuerdo, Pilar Muñoz. Una incorporación reciente que hizo la gente del Deportivo Gualeguaychú. Bueno, ayer cumplió años la vencedora. A propósito de eso, un gran saludo a la gente de la vencedora, que ayer cumplió años. Estamos saludando a las instituciones de nuestro deporte. El otro día lo hicimos con Central Entrerriano. Bueno, ayer fue el aniversario 67, 67 años del Club Atlético de la Vencedora. Hoy hablaba con un colega y le decía cuántos dirigentes que pasaron por la vencedora, dirigentes, pero enormes dirigentes, que a veces son cuestionados, pero bueno, son dirigentes que han dado mucho por el deporte de la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, hoy tenemos, para que luego Leonel lo sepa, boxeo, Leonel. La gente del Dogo Boxing, del Dogo Boxing Team, porque este fin de semana, que se aproxima, vamos a tener boxeo en los Alpones del Puerto. Está con nosotros Juan Carlos Martínez. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, gracias por estar. Vuelve la actividad al boxeo, después de mucho tiempo a Gualeguaychú, y en este caso el próximo sábado. ¿Cómo viene eso? Contale a los televidentes, a los amigos de Somos Deporte. No, gracias a Dios, bien. A pesar de que va a ser el primer evento que voy a hacer acá en Gualeguaychú, gracias a Dios, todo encaminado bien. Las peleas ya están armadas, esperemos que salga todo bien, que no se caiga ninguna en los últimos días. Pero hasta ahora, ocho peleas armadas, y bueno, lo demás, todo bien. Todo encaminado, bajo control. Bueno, contame un poquito cómo viene la cartelera del próximo sábado. Ya vamos a saludar a ella, que está por allí, que es Lourdes García, que ya prácticamente es una abonada a nuestro programa. Bienvenida, Lourdes, porque es una boxeadora que habla muy bien, se expresa muy bien. ¿Cómo te va, Lourdes? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, muy agradecida por la invitación también. Siempre es un lujo venir y poder hablar. Bueno, sobre todo eso quiero destacar la voluntad y el empeño de los deportistas. Ya están los chicos y las chicas del Fuxal AFA, que a veces, yo digo esto, esto hoy lo hablaba con Lorena García, que a veces tienen que aprovechar el espacio. Porque cuando hablamos de fútbol femenino, dice, che, Roldán se cancilla mucho con Independiente. Ustedes saben que es lo de Independiente. Y bueno, hablamos de Independiente, porque Independiente es el club que me vio nacer deportivamente. Fui dirigente independiente y bueno. Pero a veces los clubes tienen que aprovechar. Están por venir la semana que viene, ya les voy adelantando, a las chicas del fútbol de Sarmiento. Buenas noches a las chicas del fútbol de Sarmiento, porque quiero que todos los deportes se expresen. Juan Carlos, bueno, sábado 4 de mayo. ¿Podemos dar detalles de la velada, comienzo, en qué horario, precio de entrada para que la gente se vaya preparando? Sí, cómo no. El precio de la entrada anticipada son de 2.500. Y bueno, después va a empezar a partir de las 22 horas. A las 20 horas ya es el pesaje de los chicos. Así que empieza a las 22 horas. Vean los galpones del puerto. Van a hacer 8 combates, una defensa al título entrerriano. Si querés te puedo pasar los nombres, las peleas. Bien, yo estaba mirando por acá. Acá estaba mirando también, teníamos guardadito por acá. La pelea del título entrerriano lo va a tener a uno de tus pupilos. Exactamente. Lautaro Parada defiende el cinturón hasta 75 kilos con el ex campeón de Colón. Cristian Raffo. Cristian Raffo. Bien. ¿Y cómo ves esa pelea? ¿Cómo viene esa pelea para este festival? Que sin duda está generando expectativa. Porque podemos decir que van a estar los mejores valores del boxeo entrerriano y también de Santa Fe, porque va a tener una rival Santa Fe sin a Lourdes. Sí, sí. Bueno, esa pelea la veo bien. Venimos trabajando duro. Sabemos que el rival es muy bueno, que por eso era el campeón. Y bueno, ya se enfrentaron cuando le sacó el título Lautaro. Después volvieron a enfrentarse, que en la balanza volvió a ganar Lautaro porque el otro se pasó de la categoría. De kilos. De kilos. Y bueno, y esta vez van por la tercera pelea para ver quién se consagra campeón de vuelta. Bueno, Lautaro Parada, la Pantera. La Pantera. Estuvo también aquí días pasados enfrentando a este experimentado Mascher Raffo. Mascherano Raffo, le dicen. No sé por qué le dicen al Mascherano, es boxeador, pero bueno. Lleva ese apodo de Masche, que va a pelear en la categoría hasta 75 kilogramos. Hasta 75 kilogramos. Y bueno, Lourdes, ¿cómo estás vos para la pelea tuya? Contale a la gente, a ver, porque también vas a estar presente en otro combate anunciado ahí. Bueno, yo gracias a Dios es la primera vez que voy a estar presentándome en la ciudad, acá de Baloguaychú. Así que yo estoy re contenta y más esta semana que es la semana de la pelea, digamos, estoy muy ansiosa y nada, estamos trabajando a full, pero más que nada estamos felices por todo el trabajo, esperando en un mal momento. Bien, en el caso tuyo, el otro día lo decías, cuando charlábamos radialmente, que venís nuevamente a la actividad, volvés a la actividad después de mucho tiempo. Sí, creo que, sí, julio del año pasado fue que enfrenté el cinturón, que lo defendí, digamos. Bien, eso fue recordarlo a la gente que por ahí no está dentro del palo boxístico, ¿cuándo fue en Colón? Eso fue en Colón, sí, en julio del año pasado. Julio del año pasado, han pasado varios meses, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo has venido entrenando, cómo has venido trabajando para llegar en ritmo y en forma? No, gracias a Dios, bien, bien. A full, obviamente. Evidentemente, el tipo de entrenamiento es bastante exigido, pero es la única manera de llegar lo mejor posible. Bien, con respecto a Joana Rodríguez, ¿eh? Joana Rodríguez, ¿es algo del Puma Rodríguez? Joana Rodríguez, ¿se sabe algo de esta chica que se sabe, la contrincante Santa Oficina? Va a ser una pelea muy buena, muy buena, ya que Lourdes pega duro, la rival también pega duro, así que va a ser una pelea que yo creo, las dos les gusta ir al choque, así que va a ser una pelea muy linda, muy de estrategia también, y bueno, y después los dos, yo sé que las dos van a llegar preparadas físicamente bien. Otra pelea que está programada, estoy viendo acá, me lo podés confirmar, Leandro Lamamba Fiorotto, de Gualeguaychú, ¿a quién representa, Leandro, a la vencedora? ¿O cambio de gimnasio? Porque también el boxeo tiene cambios de gimnasio. Sí, no, no, está en la vencedora. Está en la vencedora, va a enfrentar nada más y nada menos que al Quincón Alcoba, me asusta ya cuando decimos el Quincón, ¿eh? ¿Tan grande como Quincón? Va a ser una linda pelea, linda pelea. ¿Hasta 75 kilos? Perdón, hasta 81. Hasta 81, bueno, acá dice hasta 75, hasta 81 kilogramos. Después tenemos a Tiziano Hermosilla, no sé si esto está confirmado, con Vargas de Concordia, con Renzo Vargas. El Tiziano es un chiquito que yo tengo desde los 7 años, empezó en Buenos Aires, yo lo tengo desde los 7 años, ahora cumplió los 14, ya lleva 4 peleas, va a Invito en las 4. Una de las últimas peleas fue enfrentar a un chico que trajo medalla en los Evita y, gracias a Dios, salió todo bien. Así que, bueno, ahora otro desafío más con un chico de Concordia. Bien, y está anunciado, no lo tengo visto, no lo he visto, tengo que ser sincero, cuando no lo ha visto al pelear o jugar, sea el deporte que sea, Tiago Cobato. Tiago es un chiquito que tengo yo, que va a debutar, 14 años. Debutante. Es debutante, por eso no lo hemos visto, mala producción. Si no ha debutado, no lo hemos visto. Pero ha ido a algún festival, seguramente. Sí, sí, sí. Tiago Cobato. Hasta 50 kilos. No es Rubén Cobato el hombre de Casa Mariana, aclaramos, ¿no? Jaime de Paraná es el rival. Es el rival, también un debutante. Che, 50 kilos. 50 kilos. Bueno, uno decía estar en ese peso, ¿no? Chiquito. Pero tendríamos que hacer un parto para llegar a ese peso. Después tenemos a Santiago Sánchez, que estuvo acá. El gallito. El gallito Sánchez, enfrentando a Ezequiel Martínez, no sé si es algo de Héctor, pero bueno, Ezequiel Martínez que viene de Colón. De Colón. Muy linda pelea, muy linda pelea. Los dos son chicos con pocas peleas, pero yo creo que a los dos les gusta ir al choque, va a ser una muy linda pelea esa. Bien. Yo quiero agregar algo, voy a seguir con vosotros. Combates. Lucas Traversa, el chico de Sarmiento. De Sarmiento. Que va a enfrentar a Romero de Concordia. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Una de las peleas anunciadas. Una de las peleas. Los dos son nuevos, con pocas peleas, pero los dos ya tienen un tiempo medio prolongado en los gimnasios. Tienen rodaje. Sí. Bueno, y tenemos también al chino, al chino no Maidana, sino a Baltasar Sellanes, hombre de Gualeguaychú, que va a enfrentar a Luis Suárez. ¿Eh? Luis Suárez. ¿Ese es el que juega en el Inter Miami, no? Bueno, todos los nombres que me están sorprendiendo, ¿no? Luis Suárez de Paraná. Esa pelea también va a ser muy buena porque Baltasar, uno ya lo conoce, sabe que tiene experiencia, ya tiene muchas peleas encima. Y Luis Suárez, un chico que también viene, o sea, tiene pocas peleas, pero viene muy bien, muy bien. Así que yo creo que esa pelea va a ser muy buena. Bien, le pregunto a Lourdes, a Lourdes García, que va a estar volviendo al cuadrilátero. ¿Cómo ha venido la venta de entrada? Porque esto es digno de destacar y he visto en las redes la convocatoria que están haciendo para que el público acompañe. Es una linda fecha, una muy linda fecha, 4 de mayo, no es cara la entrada, 2.500 va a valer en forma anticipada o hasta el mismo sábado, Juan Carlos. Sí, anticipada, después va a ser muy, muy poco la diferencia. ¿Cuánto puede ser allá? ¿3.000? 3.000. ¿3.000? ¿Y algún ringside? ¿Va a haber algún costo también para el ringside? No, no, la idea es poder llevar a, no sé, a algún amigo, a alguien de la familia para ver boxeo. ¿Va a haber algún ringside? No, 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 por el momento vamos a ser así nomás. Bien. Por orden de llegada, bien. Pero va a haber plateas. Sí, sí. Va a haber un servicio de cantina también importante para el boxeo amateur. A Lourdes le preguntaba, porque he visto que le has puesto vos fichas, Juan Carlos, y le has dado responsabilidad a los chicos, porque a veces esto para que vean que en el deporte hay que remarla, creo que la gente del fucsado sabe también. ¿Ustedes están vendiendo las entradas, Lourdes? Sí, sí, sí. ¿Están haciendo el recorrido, yendo a los amigos? ¿Cómo es el tema? A ver. Sí, sí, mayormente la familia que, por ejemplo, yo tengo una familia numerosa y estaban todos esperando el momento de que, ay, Lourdes, ¿cuándo vas a tener la posibilidad de pelear acá? Y bueno, ahora llegó el momento y mayormente conocidos del barrio también. También algún que otro compañero de la secundaria, cuando yo iba. Están todos, viste, esperando. Así que, bueno, yo ya vendí como, pasé las 30 entradas, así que le tuve que pedir otro talonario a Juan Carlos. ¿Cuántas vendisteis? Ya pasé las 30, digamos. Pasaste 30, bien. Porque nos entregó las primeras 30, y bueno, después ya había otra. Otra tanda, otra tanda de entradas. Así que ahora también estoy... Muchos que me han pedido que les guarde, así que se las tengo ahí guardadas, pero yo voy a estar hasta el jueves, viste, porque ya después nos da un día de descanso, que es el viernes, que los descansamos entero, y ya después, bueno... ¿Cómo hacen para conseguir la entrada? Muchachos, gente del boxeo, gente del deporte, porque a veces por ahí nos quejamos, que la gente no acompaña, que la gente no va. Traten de acompañar a los chicos, porque así como se entrenan todos los deportes, el boxeo también es un deporte duro, hay que darle muchas horas de entrenamiento. ¿Cómo hacen Lourdes para contactarse? ¿Algún número telefónico? ¿Algo que quieras poner allí para los televidentes que nos quieras agregar? Bueno, se pueden comunicar, primero que nada, por las redes sociales, que es la manera más fácil, digamos, con Juan Carlos o conmigo. ¿Instagram qué? Sí, Instagram, Lourdes García, o el Facebook también, Juan Carlos Martínez, o si no, nuestro número de teléfono, que se lo digo, es 56 57 92. Bien, característica local. Pero si no pueden ir al hipódromo, de lunes a sábado, estamos ahí, bueno, los sábados todavía no, porque ya se viene el sábado. A propósito del boxeo, el miércoles feriado, el primero de mayo, ¿van a estar entrenando, Juan Carlos? Sí, sí, nosotros ayer inclusive domingo estuvimos trabajando también. Mirá vos. No, es un deporte que lamentablemente tenés que tomártelo con mucha seriedad, mucha responsabilidad. Arriba no hay excusa, una vez que están arriba, así que no hay feriado. Bien, sin duda que una linda propuesta era la del sábado, noche de boxeo, noche de piñas, noche de narices chatas, como se dice en el ambiente deportivo. Juan Carlos, ¿y qué te llevó a apostar como organizador? Porque acá hay que darle mérito a la gente que a veces es entrenador y cumple el rol de organizador, que no hay gente que se anime a organizar boxeo. Yo había hecho en la Roque unas veces, pero no me animaba, sinceramente no me animaba porque vos que andás hace mucho en el boxeo sabés lo que es, es mucho los costos, los gastos que tenés en tema de viáticos, un montón de cosas. Entonces eso es lo que medio me tiraba para atrás de no animarme. Pero hay un hombre ahí que nos están dando una mano con el tema de venta de pollo. ¿Querés mencionarlo? Sí, Alejandro Caravaggio. Y bueno, él fue el que medio el otro día hablando me dice, animate, nosotros te damos una mano, así que bueno. Y José... López. López, él también. Bien, hay que decir que ustedes están entrenando en el hipódromo de la ciudad de Guadalupechú, representando al Shockey Club Guadalupechú. Al Shockey Club, sí. Seguramente la gente del hipódromo también, del Shockey, dándole una mano... Sí, muy agradecido. ...de respaldo, porque por ahí las cosas pueden ir mal. Porque Guadalupechú es muy difícil en ese sentido, ¿no? Siempre lo he dicho, hay voluntad, predisposición para hacer cosas, pero a veces el público no responde, ¿no? Y bueno, hay que tomar recaudos para tener cubierto el evento. Sí, el señor Burruchaga y el presidente con nosotros se ha portado re bien, así que muy agradecido con él. Bueno, ¿estás cómodo ahí en el Shockey Club Guadalupechú? Sí, sí, sí. Sí, tenemos nuestro espacio, nos manejamos con los horarios, no tenemos problemas. Bien. ¿Cuántos chicos hay trabajando, Juan Carlos? Y en total, porque el espacio es medio chico, ¿viste? Pero son, como es para competir, en total son 12 más o menos. Bien, 12 pibes. 12 chicos. 12 pibes. Bueno, el otro día estuvo peleando el pibe Brazar. Brazar. Brazar, estuvo peleando. ¿Dónde fue en Paraná? En Paraná. ¿Cómo andó? Para clasificar para el regional. Sí, bueno, a propósito de eso, este fin de semana que clasificó el chico de camioneros. Ayrton. Araujo, que no quiere venir al canal. ¿Qué le pasa, Araujo? Hoy le decía a una dirigente deportiva, hay que enseñarle, así como le enseñan a calzarse los guantes, a cabecear, a tirar el aro a los deportistas, hay que enseñarle, chicos, hagan, ayer también se lo decía a alguien del volei, hagan contacto con los medios, aprendan un poquito. No, no, porque tampoco son preguntas difíciles las que vamos a hacer, no somos el ogro Fabiani. Y Ayrton Araujo le está escapando, porque hoy me dice uno del barrio norte, che, Ayrton no le dan pelota. ¿Sabés las veces que lo han invitado Ayrton Araujo? Y veo que ahora las redes están pidiendo el apoyo a este pibe para ir a competir a Raunson Chubut al campeonato nacional. Ya le digo a Ayrton y a Dulce que Juan Oscar Doldán, tanto a nivel radio como acá, en Somos Deportes, mientras estemos, estamos a entera disposición porque sabemos lo que es el esfuerzo de reunir la plata para viajar. Así que, bueno, aprovechen, muchachos, aprovechen. Ahora, si les gusta otro medio y se sienten más cómodos, vayan a otro medio. A mí a esta altura los bíferos no me van a molestar, es totalmente secundario. Pero ahí estuvo Barazar, que anduvo ahí cerquita. La verdad no sé qué vieron los jueces, pero bueno, es lo mismo de siempre. Pero la pelea, nada que decir. Mi felicitación a Alejo. La pelea, más que nada los felicito porque sé que la pelea la ganó. Y bueno, hay que seguir trabajando nomás. Bien. Realmente una lástima que por ahí, bueno, seguramente lo vamos a estar conversando con Ángel, pero en el caso tuyo hay mucho futuro con varios pibes, ¿no? Hay varios pibes que tienen un caminito para seguir recorriendo. Sí, sí, sí. Sobre todo a Mateo todavía. Y bueno, el caso de Alejo, casualmente, es un chico que tiene condiciones, que tiene futuro. Pero bueno, estas cosas, la otra vuelta también se dejó un tiempo casualmente por este motivo. Y bueno, y ahora yo creo que está faltando. Yo creo que una de las cosas que lo está tirando para atrás es eso. Lourdes. Es como decir, ¿para qué voy a trabajar si después llegan, pasan estas cosas? Sí, una lástima, una lástima. El Sado fiscaliza a la Federación Entrerriana, ¿no? Sí. ¿Se sabe quién es el fiscal? Sí, sí, sí. García. García. Sí, el amigo José García. Mirá José García. José García que alguna vez también se presentó a la asamblea para... Hubo asamblea de... O sea, me acuerdo de esa asamblea. Creo que fue la última asamblea que fui, donde estaba José García por un lado y estaba Quina López. Y el único voto que sacó García fue de él. Pero bueno, es una cosa que a veces tiene el deporte de la ciudad de Buaragoychú, ¿no? Él es el mismo que yo me presenté al círculo de pecho deportivo y nadie me vota y vaya mi voto, el mío y mi mujer. Una cosa así sería, pero bueno, es algo irónico, pero real. Muchachos, no se enojen. No se enojen porque... Algo que vi que molestó el otro día que yo comenté, que por ahí la federación entrerriana de Vox, no sé si realmente manda acá en Buaragoychú o mandan en otros lados. No he estado con Pico Medina, el vicepresidente, hace el día que lo estoy tratando de ubicar al vicepresidente. Así que Pico Medina, hombre de Concordia, del sindicato de panaderos, vamos a charlar cuando venga Pico, porque creo que el sábado va a estar, ¿eh? Sí, sí, sí. El sábado va a venir Pico, bueno, bienvenido Pico. Y a ver qué otros jueces ponen también para que estén a la altura de las circunstancias. Y que no se tienen que enojar, porque cuando meten la pata, meten la pata. No, es que nadie. Es como el arbitraje. Vos decís, che, el arbitraje, ¿qué tal fue? Bueno, fue bueno. Fue regular, fue regular, fue malo. Y en el boxeo también. Todos tenemos errores. El tema de muchas veces es saber diferenciar y dar los fallos como corresponde, a los chicos qué corresponden. Porque después esas cosas duelen a los chicos. Lourdes, lo que quieras agregar y agradecerte la visita. Bueno, sigan comprando entradas, lo que vos quieras decir. No, yo le quiero agradecer primero que nada a ustedes por la invitación, porque yo siempre digo, él siempre nos dice que es muy importante estar siempre predispuesto para las notas y para hablar, porque si no, de qué manera nos van a conocer la gente, ¿no? Sí, el otro día vinieron los chicos del kickboxing, que gracias a Dios, uno cuando el día que se vaya a este mundo va a decir, che, qué bueno, fuimos los primeros de pelota al kickboxing, porque hay gente que ni sabía que había campeones en la Copa Argentina, que estuvieron los chicos del kickboxing acá el otro día. Y eso es lindo que la gente los vea y los conozca. O sea, por hoy los diarios no tienen tanta salida, sé que hoy la información se recopila todo, va a caer en las redes, pero a veces no conocen la cara de los deportistas, así que bueno, gracias. Claro, no, no, sí, yo creo que está bueno que la gente se entere lo que uno hace y lo que viene haciendo trabajando, no es solamente lo que ven en un evento de boxeo, va más allá de lo que uno vive en su vida personal, más que nada de lo que más influye, pienso yo. Así que yo muy agradecida de siempre poder venir y charlar. El sábado lo mejor en el ring, ¿cuántos rounds son? ¿Tres? Cuatro. Cuatro, bueno, cuatro rounds de dos por uno. ¿La viste la pelea de la Chucky? Sí, al fin se la dio. A la ley. Ya se la había dado igual. Sí, ya, ya había ganado la balanza. Pero la primera defensa, yo para... Sí, y el año pasado, la Chucky-Aranes que trajo tres coronas mundiales para el boxeo argentino. Juan Carlos, gracias, y bueno, lo que quieras agregar, un horario 21.30. Muchísimas gracias a vos por la invitación y nada. De mi parte, esperamos que la gente acompañe, que acompañen y vean el sacrificio de los chicos, que no es solamente el día del evento, sino todo lo que vienen trabajando en los gimnasios. Para ellos es un lujo que la gente esté ahí, que puedan acompañarlo y aplaudirlo también cuando hacen su trabajo. Bien. Invitación hecha, entonces, sábado 4 de mayo. Este sábado 4 de mayo, noche de boxeo. Boxeo amateur, título entre el rey en un juego. Linda pelea, esa va a ser una pelea intensa, de grandotes, ¿no? De grandotes y bueno. ¿Árbitro de quién tenés? Y árbitro, bien, el Antune va a estar. Mirá vos, Antune. Que no se lleven pantalones tan ajustados, porque lleven pantalones ajustados, por el momento cuando tiene que decir, brez, paso atrás sin pegar, por ahí puede venir. Ya le dije un consejo, lo mismo cuando yo voy a dirigir volei, yo no, ahora voy con pantaloncito más ancho, viste que tenemos que usar pantalones más anchos, porque si no es complicado. Un gran saludo al amigo Antunes. ¿Y qué otro más tenés de Gualeguay? El otro, no, lo trae José, trae José. Él trae... ¿Es de Uruguay? Sí, pero no sé quién... ¿De Concepción de Uruguay? De Concepción de Uruguay. ¿No viene de Colón Godoy, por ejemplo, de los árbitros? Creo que, creería que no. No, bien, recordemos que se van alternando los árbitros, el boxeo. Más cuando hay un título en juego, el jurado tiene que ser... Neutro. Neutro, así que... Neutral. Sacarse la camiseta, como dicen los hinchas. Los hinchas, entiendan bien, porque puede escuchar mal. Gracias, Juan Carlos. No, por favor, gracias a vos. Gracias, Lourdes. Muy agradecida. Gracias. Hacemos una pausa y se viene el Fuxal AFA. Vamos a charlar con la gente campeona del Deportivo Gualeguay. Yo estoy buscando un video acá de los festejos, a ver si ya me lo pueden animar, porque no lo encuentro. Lo tenía acá guardadito, tanto material que tenemos. Pausa, Leonel, y enseguida venimos con el Fuxal AFA. ¡Suscríbete! 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 Casa Mariana, sandwichería, roticería, repostería. Pedidos al 15, 40, 18, 76. Delia Burger. Hamburguesas, papas fritas, pizzas, empanadas. Estamos en 25 de mayo y San Lorenzo. Son 376 años, solo campeón del mundo. Compiarte, bolsaro, Argentina será campeón del mundo. ¡Vamos, Diego! ¡Ay ya, ay ya, ay ya! ¡Ay ya, ay ya, ay ya! ¡Ay ya, ay ya, ay ya! ¡Ay ya, ay ya! ¡Ay ya, ay ya! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo han vivido esto? Gracias por ver el video. Y en caso de perder, se jugaba un partido final por igualdad de puntos. ¿Ya habían jugado en la primera rueda? Sí. ¿Qué? Cambio de colores. La hija tuya es Malena, la arquera. La arquera. La arquera. Gracias por ver el video. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Si la atendieron bienvenido sea, ¿no? Antonio el abogado. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? El campeonato pasado, el campeonato pasado, el campeonato pasado salió goleador a la mili. Mili Navarro. ¿Se porta bien? Sí, se porta bien. Se porta bien. Y Maricel Vasavilbaso, la elegante Maricel Vasavilbaso, ¿eh? ¿Cómo se viste Maricel, eh? Bueno, Juan Carlos Martínez y Héctor Martínez, hoy en la noche los Martínez. Héctor, ¿estás conforme con esto? ¿Estás contento? ¿Cómo lo he vivido? Sí, sí, estamos muy contentos, muy conformes porque las chicas han entregado todo. Y bueno, ahora vamos a tratar de pelear por la apertura para ver si podemos ganar la plaza para el provincial. Bien, está con nosotros a tu derecha Yanina Parvile. Sí. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿todo bien? Bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Bueno, contame un poco, ¿vos de qué jugás? ¿Cuál es tu función en el equipo? Yo juego de defensa. Bien. ¿Y qué tal el campeonato? ¿Qué tal esta copa para ustedes? Estuvo buena, estuvo buena. Estuvo buena, sí. Hablale ahí al micrófono nomás. Dale. Tanto a mí que no. Aparte soy feo y te vas a asustar. Tranquila, un torneo que fueron de punta a punta manejándolo porque nunca salieron de la primera colocación, ¿no? No, no. Siempre a full todas. Dieron todo. Fueron partidos parejos todos. ¿Qué partido elegís, Yanni? ¿Qué partido elegís? ¿El mejor partido que haya hecho deportivo, golego y chubo, en este caso, si tenés que elegir algún partido, ¿lo recordás? Y con la vence. Con la vence. Sí, 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 sí. ¿Es el rival que siempre hay que superar o no en el Fuxal AFA? Sí, sí, hay que superarlos. Son buenas jugadoras. Buenas jugadoras. En el caso tuyo, bueno, ¿pudiste marcar algún gol o sos defensora neta? No, yo soy defensora neta. Defensora neta. ¿Sos titular o sos suplente? A ver, contanos un poco. No, todas somos titulares y somos todas suplentes. Todas jugamos y hay algunas que son mejores que siempre están más titulares que otras. Bien. ¿Cuánto es el que estás en el Fuxal y cuánto es el que estás en Deportivo, golego y chubo? No, no, ¿cuánto? Más o menos. Y dos años, dos años o tres. Dos años ya en Deportivo, golego y chubo. ¿Y siempre haciendo Fuxal o jugaste Fútbol 11? No, yo juego Fútbol 7 y ahora empecé el Fútbol 11. Ah, mirá vos, Fútbol 7, ¿dónde jugabas? ¿Recordás el equipo o no? Yo juego en Peñarol, pero juego en la Julia. Julia Morales. Sí. Gran amiga Julia. ¿Y en el Fútbol 11? En Sporting, empecé ahora este año. Empezaron en Sporting, que no le fue bien este fin de semana. No, no, no. No le fue bien, no vamos a dar el resultado porque no le fue bien. ¿Y qué has visto del Fuxal AFA? ¿Qué te gusta del Fuxal AFA? ¿Qué te llevó para jugarlo también? Que veo que sos muy activa en el fútbol en sí. Las tácticas, aprendés a hacer, por ejemplo, volvés, corres, todos. Bien, ¿y es un lindo grupo el que han armado? Sí, muy lindo, muy lindo, muy compañerismo todas. Mucho compañerismo. ¿Quién es la mejor compañera? A ver, la mejor compañera. No, todas son, todas muy macanudas. ¿Cómo la tirás afuera? La más jodona, la Angie Verón. Ah, sí, la Angie. Tiene una carita, Angie. Estamos con Yanina Parvile. Yanina, ¿y Malera qué opinás? Es una arquerasa. ¿Le das algún consejo o tiene futuro? Tiene un buen futuro. Un buen futuro. ¿Cuántos años tiene tu hija como arquera, jovencita? Trece años. Trece años. Trece años. Tuve un año pasado acá, me acuerdo que vino. Trece años. ¿Y cómo la viste? La opinión del técnico. Viene creciendo paso a paso. Cada vez se afianza más. Y, bueno, es la responsable de darle seguridad al equipo. Y las chicas también se sienten seguras con ellas también. Por momentos, los partidos, como todos, se sufren. Porque hay momentos donde vos vas empatando o vas ganando por un gol y te llegan y te salva el arquero siempre. Eso pasa siempre, es muy normal. Entonces, ahí el equipo se agranda. Porque sabe que le da una seguridad. El arquera terrible. Entonces, y ella también misma se da seguridad. Bueno, también está acompañándonos. Ahora le vamos a pasar el micrófono ahí. ¿Quién nos acompaña, Héctor? Buenas noches. Mi señora, la fotógrafa. La fotógrafa. ¿Recordame tu nombre? Mariana. Mariana. Yo hoy la bauticé fuera de cámara. ¿Qué te dije? Melina. Melina. Melina, sí, porque me parece que me había saludado otra Melina, del deporte, del Racing. Bueno, fotógrafa y mamá de Malena, obviamente. Bueno, contame un poquito, porque vos veo que a las redes lo vivís con mucha pasión, al Fuxalafa también. Sí, me he hecho bastante fanática, creo, y que es por estar la familia ahí. Así que, bueno, lo vivo. Imagínate, tener los nervios afuera es increíble, tanto por mi nena como por mi marido y por las chicas también, porque las aprecio un montón a todas. ¿Qué tal el grupo? A ver, dame tu opinión. Ah, genial. Porque Janina dijo, son todas buenas. No, la verdad que se ha formado este último tiempo un grupo espectacular, humano, responsable. La verdad que contentísima por el grupo que formó acá el DT, que buscó una por una y se tomó su trabajito de ir a verla a jugar y encontrarlas y traerlas y convencerlas de venir al deporte. Y, bueno, obviamente felices por este triunfo y esta copa que... ¿El año pasado se las había negado o no? ¿Cuál fue el año pasado que perdieron? El año pasado no tuvimos... En la copa anterior, la copa anterior que salimos en igualdad de puntos con la vencedora. Claro. Bueno, ganamos con ellos y ellos nos ganan a nosotros en la vuelta, pero nos ganan por diferencia de goles. Por diferencia de goles, campeón la vencedora. Exactamente. Es que hay una rivalidad ya, ¿no? Exactamente. Un clásico, ponerle. Un clásico, un clásico. Y después en el torneo apertura, bueno, ahí sí, ahí buplayó, pero tuvimos varias lesionadas, no teníamos un plantel tan largo y, bueno, nos jugó en contra y donde no pudimos pasar a semifinales. Bien. A ver si podemos compartir, Leo, primero, no sé si tenemos las fotos. Estos fotos, hasta el video, ¿no? ¿Esto fue? Porque eso es la... Eso fue, sí, una vez terminado el partido, las chicas festejando, obviamente, súper felices todas. Bien. Ahí están las chicas, mirá, 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 ahí están las chicas. Con la copa, sí, sí. Ahí está Héctor, lindo trofeo. Por ahí está Lorena también, que hoy no pudo venir. La presidenta, ¿no? Sí, sí. No pudo estar Lorena porque hay reunión hoy. Sí. Bueno, ahí están las chicas. Bueno, mira cómo te quieren ahí, ¿eh? Sí. ¿Todas quieren jugar o ser titulares? Bueno, ahí están las fotos que hemos bajado con la producción. Equipazo, equipazo. ¿Eh? Es un equipazo. Es difícil a veces tomar decisiones porque no sabés a quién sacar porque estás jugando bien, pero a veces le tenés que dar aire. Ajá. Y a veces la que quiere entrar no entra confiada. Entonces, pero como yo más o menos la conozco, sé a veces quién poner y quién no, pero no se enoja ninguna. Ya saben, me conozco. Aceptan, aceptan el cambio. Aceptan. Mirá quién está ahí, quién apareció ahí. ¿La conocés? Sí. Terrible. ¿Eh? Terrible. Con tu hija, Malena. La emoción que tenía era... Yo no puedo creer tan chiquita, ¿no? ¿13 años tiene? 13 años. 13 años. Y como mamá, ¿qué sentís vos? Mariana era... Y yo me emociono. Como mamá me emociono, la verdad que al principio es como que me costó un poco el tema de que largar a la danza para arrancar con el fútbol, pero hoy estoy orgullosísima de ella, orgullosísima. Bien. No sé si tenemos, Leo, por ahí la goleadora, para compartir, porque había colegas que me preguntaban quién es Pilar Muñoz. Pilar, Pilar es de Gualeguay. Creo que está también, ahí está, ahí está, ahí está Pilar Muñoz. ¿Ella es una flamante incorporación? Sí. Es una incorporación nueva junto con Constanza, que tiene que estar también por ahí, que tiene una copa, que está con una copa sola también, una felicidad terrible. Bueno, y esta chica, que sabemos que es una jugada trans, que bueno, sabemos que hay muchas jugadas trans en el deporte de Juve, no solamente en el futsal, fútbol once o volei, ¿qué aportó? Porque fue la goleadora, pero yo quedé sorprendido con 15 goles, ¿me dijiste? Sí, 15 goles. No, y aportó mucha seguridad, mucha seguridad al equipo, muy compañerismo también. Bueno, y justo se oscuro la imagen. La de la Vincha es la otra chica nueva. ¿Está Fernaberri? Está Fernaberri. ¿Dónde jugaba esa chica? ¿La tengo por algún lado? ¿Por el nuevo? No, juega en el otro Fuxal. Ah, ah, ah. Juega en el otro Fuxal. Y ahí está la amiga también, la amiga que nos está visitando, Janina. Janina está ahí con... Claro, sí, sí. Con el buzo ahí, Janina. Janina y al lado está Maricel. Maricel y abajo está Naveira Hernández. Naveira. Bueno, gracias Leo por este aporte también, los videos ahí, antes de despedirnos vamos a ver el festejo. ¿Festejaron hasta altas horas o no? Se festejó bastante, se festejó bastante, sí. El otro día no me acuerdo quién había venido. Ah, vinieron los chicos del Juve, ¿no? Campeones de la Copa Boluaychú, hemos tratado de traer, vinieron las chicas independientes, campeones de la Copa Boluaychú, ustedes campeones de la Copa Fuxalafa, Copa Boluaychú también, la Copa Boluaychú, vino una foto, una foto que lamentablemente no la bajó la producción mía, donde estaba Javier Asín, que fue el hombre de deportes que entregó la Copa a Pilar. ¿Qué es el Deportivo Boluaychú para vos? Como mamá, digo, tener a tu esposo como técnico, ¿qué significa? Y yo lo defino hoy en día como familia, porque ya estoy metida ahí en el medio siempre, acompañándolos a los dos, y también con las chicas, porque tengo muy buena relación con todas, sobre todo con Angie, Angie es una de mis hijas, una hija más, Angie, y bueno, y con todas las chicas, con todas. ¿Son complicadas o no? Veo que hablas muy bien del grupo. Es que es un grupo que se formó, este último grupo que se formó es un grupo muy unido, muy respetuoso, muy... dejamos el Deport viejo atrás, siempre digo, y este Deport nuevo que arrancó ahora, acá con el nuevo ET, no es porque sea mi marido, pero... ¿Le pone pasión? ¿Le pone mucha pasión? Le pone mucha pasión y es el fútbol para él todo. Héctor, ¿y vos cómo llegás al Fuxalco? Contame un poco, ¿cómo llegás a...? Creo que el año pasado hicimos una nota, pero ¿cómo llegás ahora a asumir el rol de técnico? Yo llego a Fuxal llevando a... la invitan a Malena a jugar, que en ese momento tenía 11 años. Iba a las prácticas porque no le permitían jugar por la edad, en el cual en una reunión se llegó a un acuerdo de que firmaron los clubes que jugaban, que en ese momento jugaba la Fantástica, de que le dejaron jugar si los padres se hacían responsables. Entonces fuimos a la liga y firmamos un poder, un acuerdo, de que si le pasaba algo, nosotros nos hacíamos responsables. ¿Ella tenía 11 años cuando empezó a jugar? Sí, 11 años. ¿Cómo somos 11 añitos? Hoy tiene 13. Hoy tiene 13. Mirá vos, qué lindo, qué lindo. Y en los últimos dos partidos, bueno, la verdad que, si no me equivoco, creo que Deportivo o Laichu, ella debe saber porque ella está desde el principio, creo que no ganó ni un partido, o sí. Ahora lo vamos a contar. Loco, quería primero preguntarte allá a la mamá y a tu mujer, Mariana, a quién querías agradecer y dedicar esto, ¿no? Porque esto también, como así hablaban los chicos del boxeo, también es hora de sacrificio para ustedes, hay que poner plata a veces del propio bolsillo, no sé cómo se banca esto. Sí, bueno, agradecer, la palabra exactamente es para el DT, que es el que está más, el que más pone, el que más predispone, siempre está, hasta les hace de remisero a la gurisa que si no pueden, que porque llueve, siempre está predispuesto para todas ellas. Así que más que nada agradecer a él, obviamente a Lore también, que está apoyándolo siempre, que se apoyan mutuamente. Y bueno, el agradecimiento a las chicas por ser el gran equipo y las grandes compañeras que son. Bien, acá la amiga, le pasamos el micrófono, ¿a quién querés agradecer por este campeonato? Bueno, al DT, porque nos dio todo, a las chicas porque dimos todo también, y a Mariana porque siempre está con nosotros. ¿Cocina Mariana? ¿Les cocina el plantel? ¿Hay alguna cocina? ¿O compran todo delivery? No, no. Nos llaman constantemente al cadete cuando hay que festejar. No, eso nos juntamos y hacemos entre todos, a Lorena, a Mariana, a todos. Bien, estamos hablando de Lorena García, que es la presidenta del Deportivo Gualeguaychú, que por otra parte aprovechó de decirte Héctor, que le está debiendo la camiseta a mí, me debe la camiseta que prometió el año pasado, porque yo tengo un museo de camisetas y la estoy esperando. Es verdad. Héctor, ¿y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Bueno, terminó la Copa Gualeguaychú de Fuxalafa, ¿qué viene ahora para ustedes? Ahora viene la apertura, creo que hay un parate de 15 días, y bueno, arranca la apertura y después clausura, en el cual de ahí sale la plaza para el provincial. Bien. ¿Ustedes ya jugaron el provincial el año pasado? Sí, jugamos el provincial el año pasado por invitación. Por invitación. ¿Eso fue, ayúdame, en el norte? ¿Fue en donde fue? En Santa Elena. En Santa Elena. ¿Qué experiencia trajeron ahí de Santa Elena? No, es muy buena. Los equipos ya muy... aman el Fuxal allá, se juega de otra manera. La verdad que las mujeres allá parecían varones jugando. Pero bueno, dimos pelea, empatamos los dos partidos. Los nervios que nos jugaron en contra, también, por el viaje. Bueno, era una experiencia nueva para nosotros. Malena también con 12 años tenía ahí. 12 años se bancó un provincial con el dedo fracturado, porque se había fracturado un dedo en la última fecha. Y bueno, fuimos igual y detrás de todo hicimos un buen papel. Patamos los dos partidos. ¿Cómo está el Fuxal de Gualeguaychú? ¿Qué pudiste ver en los provinciales? ¿Estamos lejos? ¿Hay que competir más? ¿Mejorar la competencia interna? ¿Qué diste? ¿A nivel femenino? ¿A nivel Fuxal femenino? Sí, femenino, sí, estamos lejos. ¿Estamos lejos? Por lo menos de lo que es Santa Paz, La Paz y Santa Elena, estamos lejos. Bien. ¿Y vos qué crees? ¿Pocos equipos? No, no sé si... quizá a lo mejor entrenan todos los días o le ponen una pasión. Lo sacamos ahí, lo sacamos Fuxal Deportivo Gualeguaychú. Quería más que... porque la gente me está llamando, con quien estamos hablando. La gente del Deportivo Gualeguaychú, Fuxal AFA. Allá es como que le dan otra pasión al Fuxal. Y como que viven de eso, practican todos los días. Mil disculpas, fui yo Leo que mandé mal. Practican todos los días, tienen por ahí cancha propia o municipal, entonces acá se hace muy cuesta arriba, porque acá tenemos que pagar una cancha para ir a practicar. Entonces se hace... ¿Cómo es eso de costear? ¿Hay que costear una cancha para entrenar? Sí. ¿Hay un espacio físico propio? Deportivo Gualeguaychú no tiene espacio físico todavía, entonces estamos practicando en una cancha donde, bueno, dividimos lo que sale entre todos los que vamos y practicamos ahí. Y los partidos igual. Se divide la cantidad de jugadores y se paga lo que es el arbitraje. Bueno, ¿y es costoso el año deportivo? ¿Es muy costoso para ustedes? No, no, no es muy costoso, no. Hoy en día serán más o menos 5.000 pesos por mes por jugadora, entre todo de práctica, partido. Arbitraje. Arbitraje, todo. Más o menos eso. Estamos con la gente del Fuxal AFA, el Fuxal AFA, que sin duda, bueno, han vivido esta alegría. Cuando recién decía tu señora de que sos mucho de andar, se complica, teniendo en cuenta la actividad del fútbol femenino, fútbol 7, recién decía Yanni, fútbol 7, fútbol 11, Fuxal, que hay dos entidades, ¿se hace difícil juntar las jugadoras? Y a veces sí, cuando se complican los horarios, sí. A veces algunas juegan fútbol 11, algunas veces se lesionan, a veces se juntan los horarios de Fuxal con el otro, y bueno, y nos tenemos que arreglar con lo que tenemos. Le damos para adelante con lo que tenemos. Bien, y con respecto a lo que viene, hablabas de un torneo que es la apertura, ya se está pensando en la apertura. La apertura. ¿Y cuándo podría arrancar? Y calculo que en 15 días, no este fin de semana, sino el otro. Estamos hablando del 11, más o menos. Más o menos, entre el 11 y el 18. Me pareció bueno, digo yo, esto es una opinión muy personal, esto que no tomen o lo dejen los dirigentes del departamento, que hayan jugado la última jornada del otro día, en el centro de educación física, ¿no? Ustedes venían jugando en cancha de gimnasia. Sí, veníamos jugando ahí. Me quedé con ganas de ir a gimnasia, pero bueno, la agenda mía estaba muy apretada. Le debo una visita a la gente de gimnasia, la próxima vez voy a estar, pero bueno. ¿Fue gente el sábado? Sí, fue mucha gente, porque después del femenino, jugaban semifinales masculinos, y atrás nuestro... ¿Camionero quedó eliminado, me dijeron? Camionero quedó eliminado con Sarmiento. Mirá vos, y Sarmiento está a la final. Pasó a la final con gimnasia. Con gimnasia, mirá qué final va a ser esa, ¿eh? Gimnasia le ganó la vencedora por penales. Bien, Deportivo Gualeguaychú 6, acá está la gente de Deportivo Gualeguaychú. Yari, ¿querés decir algo? ¿Mandar algún saludo? A ver, ya que estás ahí con el micrófono. Saludo a toda mi familia y a las chicas, que hicimos un gran triunfo, y las felicito. Bien, ahí está. ¿Vas a seguir jugando, sí? Sí, sí, más vale. ¿Y cómo te haces, cómo haces los lugares, digo, para poder practicar, porque juegas el fútbol 7, el fútbol 11 y el fútbol sala? Sí, el lunes y miércoles viene el juego, practico en el de 11, y con ellos juego, practico los jueves. ¿Solamente? Sí, sí, sí. ¿Te alcanza? Sí. ¿Rendís físicamente? ¿Rendés, Héctor? Sí, rindo, rindo. Bueno, 6 a 3 fue el resultado final de Deportivo Gualeguaychú, un Deportivo Gualeguaychú que tuvo a Bianca. ¿Es Bianca, Yamila? O del mismo nombre, ¿no? Sí, Yamila, Bianca Rocha. Yamila, Bianca Rocha, que marcó 3 goles, Delfín Adun, que me da Delfín Adun, la basquetbolista, la chiquita, la chiquita de Central Gualbásque, dos goles, y Constanza Taffernaberry, que colocó un gol más. Bueno, y para la vence, Brandán, Otero y Dayana Segovia. La experimentaba, Dayana Segovia. ¿Cómo se portó a Dayana? ¿Cómo anduvo el arbitraje? ¿Dubo bien? ¿Quién fue el arbitraje? ¿Te acordás? Fue Tito y el otro... Sí, Tito Aranda. ¿Y el otro? Weber. Weber. No, no tengo ese Weber, bueno. ¿Y el otro partido? Bueno, el otro partido fue para cumplir las estadísticas, Defensores del Sur, le ganó 7 a 1 a Gimnasia. Héctor, lo que quieras decir, si en el final estamos llegando al final. Bueno, un saludo a toda la dirigencia deportiva de Bolaichu, tanto a Lore como a Karen. Karen Cáceres, que también fue iniciadora de esto, ¿no? Claro, porque, bueno, justo te estaba contando, cuando Male la invitan a jugar, solamente practicaba, no podía jugar, Deportivo no ganaba un partido, se termina yendo el técnico y yo por llevar a Mali y quedarme ahí a esperarla, porque era una hora, y luego me ofrece agarrar, quedaban dos partidos. Bueno, agarré y de ahí Malena empezó a asistir, da, el papá, agarrá, seguí, armá un equipo competitivo y bueno, de ahí empecé a buscar jugador, a meterme más y bueno, y ahí surgió lo que surgió hasta ahora, así que muy agradecido a Lore por darme la confianza, a Karen, y bueno, a todo el plantel que tenemos de las chicas que en cada partido hicieron todo el esfuerzo posible para llegar a esto. Bueno, gracias Mariana por estar, muchas gracias. No, gracias a vos. Y también, felicitaciones, felicitaciones campeona, campeona de la Copa Guolehuaychú, Fucsal AFA, que esto recordemos es un departamento que está dentro de la órbita de la Liga Departamental de Fútbol de nuestra ciudad. ¿El comportamiento de las chicas fue bueno? ¿Alguna sancionada? ¿Tuviste en el año? No, no. ¿En lo que va del año recién porque todavía queda mucho? No, 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 ninguna. Una o dos amarillas nada más, pero después bien. No, no, se comportan, son respetuosas, hacen caso, no se enojan. ¿Están dispuestas? Están dispuestas, aparte saben que conmigo soy muy abierto, no tienen problema conmigo, yo tampoco con ellas, así que estamos bien. Muchas gracias Héctor. Gracias a vos por la invitación y bueno, un saludo. Y a seguir adelante. Y a seguir adelante y un saludo a toda la familia. Gracias. La gente del Deportivo de Bolehuaychú, su técnico campeón, Héctor Martínez, Yanni, ¿Yanni, acordóme el apellido? Parvillie. Parvillie. Y allá Mariana, la fotógrafa, la seguidora oficial en las redes sociales. Señores, nos vamos, punto final para Sumos Deportes. Gracias, Leonel, impecable, como siempre, el trabajo de Leonel Reynoso. Si Dios quiere, nos reencontramos el miércoles. Feliz día del trabajador el miércoles. Feliz día del trabajador el miércoles a todos los trabajadores por una Argentina mejor que no la estamos pasando bien, hay que decirlo. Si alguien se enoja, la miento, pero no la estamos pasando bien. Así que bueno, feliz día y si Dios quiere, el viernes nos reencontramos. Muy buenas noches. ¡Gracias!